Música Este es el resumen del miércoles 10 de marzo del 2021. Comenzamos con matemáticas. En la página 154. La instrucción dice. Escribe el resultado de las operaciones. Guíate con el ejemplo. Colorea en cada colección los elementos que no están tachados. Y aquí tenemos el primer ejemplo. 10 menos 5 igual a 5. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si te fijas, estas son 10 mantarrayas. Y acá le quitamos 5. Están tachados o señalados con una línea inclinada. Y acá tenemos nuestro resultado. 10 menos 5 igual a 5. En los demás ejercicios ya te tacharon la cantidad que le vas a quitar. Así que solamente tienes que poner cuál es el resultado o cuántos son los que quedan de acuerdo a la operación. La siguiente está en la página 155. La siguiente está en la página 155. La siguiente dice. Rodea en cada fila el tarro de miel cuya operación corresponde al número de la abeja. Fíjate en el ejemplo. Aquí tienes que tener mucho, ser muy observador y hacer la cuenta bien. Porque hay dos operaciones. Pero solo una es la correcta. Por ejemplo, en la primera dice 7 menos 5. Y la otra 7 menos 2. Pero ¿cuál nos da el resultado de 5? 5, claro, es el que está señalado. 7 menos 2 igual a 5. En las siguientes, tú tienes que fijarte para saber cuál corresponde al resultado que tiene la abejita. Haz tus operaciones de resta con mucho cuidado. La siguiente es la página 156 y nos dice. Marca con una palomita las figuras geométricas y los objetos que tienen formas de curvas. Recuerda, solo las que tienen formas de curvas. Así que entre todas estas figuras geométricas y objetos, vas a buscar los que tienen formas de curvas. Por último, la página 157, donde nos dice. Busca las figuras geométricas en los recortables. Coloca en el recuadro azul las figuras con lados curvos. Y en el rojo los que tienen lados rectos. Observa los ejemplos. Y aquí tenemos el primero, que es un círculo. El círculo tiene lados curvos. Así que vamos a poner todos los que tienen lados curvos. Y aquí tenemos un rombo. El rombo tiene lados rectos. Pondremos de este lado todas las figuras con lados rectos. Estos son los recortables que vas a utilizar. Están en la página 211 de la parte de atrás de tu libro en el área de recortables. En la libreta hicimos la numeración con nombres del 81 al 90. Página 66. Lo que hicimos fue lo siguiente. Identificar los alimentos y pintarlos con los siguientes colores. French fries, yellow. Hamburger, green. Stick, red. Spaghetti, blue. Después de eso, trabajamos la siguiente página. Página 67. Recortamos las figuras que aparecen aquí y las clasificamos en drinks, bebidas. Y las pegamos en nuestra libreta. Y food, alimentos. De esta forma. Esta tarea la vamos a revisar la siguiente clase, que es el viernes. También continuamos repasando con la diapositiva que ya se les envió, haciendo uso de like y don't like. Y eso fue todo lo que trabajamos el día de hoy. Tarea de casa. Página 69. Trazar los números 19 and 20. Luego unir los puntos. No se olviden de contar en inglés. Y después tengo que escribir el nombre del alimento que se encuentra escondido entre esos números. También la página 70 es tarea de casa. Voy a contar cuántos objetos tengo aquí y voy a encerrar el número correcto. No se olviden de contar en inglés. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Tarea de casa. Tarea de casa. En la libreta de matemáticas vamos a copiar las siguientes restas y resolverlas. No olvides que en el grupo de WhatsApp hay un video con relación a cómo se hacen las restas por si tienes alguna duda. Hoy lo vimos en clase. En la siguiente vamos a dibujar figuras geométricas y clasificarlas de acuerdo a sus características. Los que son lados rectos y los que son lados curvos. Así que a dibujar figuras geométricas.